Los medios de comunicación al servicio del capitalismo. El capitalismo necesita que las novedades y noticias que transmite lleguen de una manera confortable al ciudadano. Por eso, encubre la gravedad de las mismas con elementos distractivos para el público. Sergio Gutiérrez del Borde es uno de los especialistas. Veamos cómo trabaja. A partir de ahora, la ley de actualización de haberes jubilatorios se retrotrae al periodo de aportes, anulando porcentajes de retroactividad y suprimiendo compensaciones. Eso quiere decir que muchos jubilados van a caer en la pobreza extrema. Sí, y morir miserablemente. Aquí vemos el elemento infantil, que emana ternura, suavizando la noticia. Vamos a otro ejemplo. Las paritarias de salarios quedan afectadas al índice de productividad y margen de ganancia del empresario, ejecutando como parte del salario los aportes de las obras sociales. Esto puede parecer empujar a la pobreza a miles de trabajadores, y es así, no lloren putos. Por supuesto, el par de globos ese que aparece por atrás unta de distractivo erotismo la gravedad de lo informado. Funciona sobre todo cuando termina sacudiendo un poco, vean. Así funcionan los medios de comunicación en el capitalismo. En breve, más ejemplos.